Más de 70 mil nicaragüenses han sido afectados por la epidemia de conjuntivitis que golpea al país sin que haya una respuesta concreta de las autoridades sanitarias ni campañas de prevención permanente. Y para hablar de esta enfermedad y la vulnerabilidad de Nicaragua frente a las epidemias, hoy nos acompaña en el estudio el epidemiólogo Lionel Arguello. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por la oportunidad de educar a la población. Ya antes de que hablemos de la conjuntivitis, ¿cuál va a ser la próxima epidemia que nos va a golpear? Bueno, yo creo que tenemos que esperar por las inundaciones que han habido en Managua, problemas gastrointestinales, problemas en la piel y posiblemente la estospirosis, que es la más grave, que es la que se transmite por el orin de los ratones. Recordemos que cuando hay una inundación, antes inclusive que se inunde tu casa, los ratones ya lo saben, entonces se suben y ya te están orinando. Entonces todo lo que vos toques que esté orinado, al entrar en contacto con ese orin de ratón, vas a adquirir la estospirosis. ¿Qué consecuencias tiene esta enfermedad? Esta es una enfermedad que te puede dar, es parecida al dengue, ¿verdad? Y se confunde con la gripe también, pero es una enfermedad que te puede llegar a matar entre el 1 al 5%, mira, porque te puede dar hemorragia. Normalmente comenzás con un escalofrío, fiebre, dolor en el cuerpo, te pones amarillo, te puede fallar el corazón, te puede fallar los riñones, te puede dar hemorragia. Eso es lo más grave, pues obviamente hay que conocer el antecedente epidemiológico, o sea, en los lugares donde se inundó había o no, la estospirosis. Si había la estospirosis, previamente, lo más seguro es que vas a tener. En teoría las autoridades deberían saber o tener esta información, es decir, vimos la semana pasada cómo se inundó toda la zona de Bolonia, incluyendo el nuevo hospital militar. Claro, efectivamente, entonces el Ministerio de Salud tiene que tener esa información y en base a esa información tiene que actuar, por ejemplo, suponete que ahí por el hospital militar hubiera casos de la estospirosis previamente, entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Darle medicamentos, dar un medicamento preventivo, igual con los militares que estuvieron ahí inundados, ¿verdad? Porque es agua, pues, que está contaminada. Y si no hubiera casos de la estospirosis, entonces hay que hacer lo que se llama una vigilancia epidemiológica más cercana poner a estudiar a todo el personal de salud para uno recordarse, porque son muchísimas enfermedades, si no estás estudiando continuamente se te olvidan, y estar pendiente, ¿verdad? Porque uno diagnostica lo que uno está pensando. O sea, yo no puedo diagnosticar aquello en lo que uno no esté pensando. Entonces es la alerta que tiene que dar el Ministerio de Salud al personal de salud público y privado, y obviamente las autoridades militares y la policía para estar pendiente de casos que aparezcan. Por suerte no se transmite de persona a persona, ¿verdad? Solamente por el orin de los animales, perros, gatos y otros, pero aquí fundamentalmente es en los ratones. ¿Qué deberían hacer más bien las autoridades de cara a prevenir una epidemia, en este caso la listosperosis? Bueno, primero, como te decía, analizar efectivamente si hay casos previos. Me refiero de cara a la población en campañas. Sí, es educar a la población, es decirle, mire, si usted tiene esta sintomatología, acude a las unidades de salud, dotar a las unidades de salud para que puedan hacer los exámenes, ¿verdad? Y estar brindando información continua. La mejor arma que yo te puedo dar a vos es darte información en salud, educarte para que vos tomes las medidas, y entonces puedas defenderte, ¿verdad? Porque el Ministerio de Salud no puede llegar a tu casa. Pero vos sí, ¿verdad? Si tenés alguna afección o algún problema, podés ir a la unidad de salud público-privada. ¿Y qué puede hacer la gente como prevención en sus casas? La gente como prevención, en el caso de inundaciones, antes de que exista inundación, lo ideal es tener control de los rodedores, tener control de los ratones, o sea, todos deberíamos estar poniendo veneno, ojo con los niños, ¿verdad? Y cuidado con los niños y los animales, pero deberíamos poner venenos para que disminuigamos la población de ratones en nuestras casas. Esa es la medida preventiva previa. Lo otro es mantener cubierto todo nuestro, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con comida, que está el tenedor, el cuchillo, el vaso. Hay gente que tiene el vaso al revés, el vaso hay que ponerlo boca abajo, ¿verdad? Todo eso hay que taparlo. ¿Por qué? Porque el ratón normalmente va a andar por el lado de la cocina, ¿verdad? Y borinar. Y entonces le va a caer encima a los plásticos, a todo lo que tenés, el tipo de plástico de vidrio, vas a tocar eso. Normalmente uno se toca más de 20 o 30 veces al día los ojos o la boca. Y entonces puedes transmitirte esta enfermedad solo con el contacto del origen de este animal. ¿Usted diría que Nicaragua es un país extremadamente vulnerable a este tipo de epidemia? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos la capacidad de resolver estos problemas, pero como todo, pues, o sea, así como el campesino se prepara para la lluvia, ¿verdad? Que prepara la tierra antes de que venga la lluvia, y así como vos y yo limpiamos los drenajes pluviales en nuestras casas, pues así como cualquiera se prepara, si vas a salir y estás oscuro, buscas una sombrilla, esa es la prevención. Es simple y sencillamente estar pensando en antemano lo que puede suceder, ¿no? Si yo me cruzo un semáforo en rojo, seguro que me van a chocar. Si yo me lo cruzo en amarillo, tengo riesgo de que me choquen. Si yo me lo cruzo en verde, pues posiblemente lo más seguro es que no me choquen, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que tener una cultura preventiva en salud. ¿Y cree que en ese sentido las autoridades sanitarias y el gobierno central están cumpliendo con su rol? Yo creo que pueden hacer mejor papel. Yo creo que se puede hacer mejor papel. O sea, hay maneras de mandar información a la gente, hay maneras de educar a la gente. La información está ahí, inclusive está disponible a nivel de la web, de la página web en salud, que son reconocidas. Está ahí la información, hay personal médico, hay especialistas que preferiblemente pueden dar la información. El asunto es ser más agresivo. Por ejemplo, cuando hay una emergencia aquí, vos ves que el CinePred rápidamente se mueve, ¿verdad? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, cuando vos tenés este asunto, de una epidemia, es igual como ya dice, hay un temblor, un terremoto, estamos ahorita aquí, hay un terremoto, alguna cosa, inmediatamente se toman las medidas del arte. Es exactamente lo mismo con las enfermedades. Y las enfermedades es igual que, como en el ser humano, pues por ejemplo, vos y yo tenemos malas relaciones, y comenzamos a discutir. Si no nos calmamos vos ni yo, la cosa va subiendo. Es igual que las enfermedades. Si no las agarrás temprano, antes de que aparezcan, o cuando aparezcan, las tratás de controlar, entonces las cosas se hacen más grandes. ¿Cree que se podía prevenir esta epidemia que está sufriendo el país ahora con la conjuntivitis? Más de 70 mil personas afectadas, más de 15 mil en la última semana. Yo creo que todavía, a pesar de que ya, digamos, una epidemia que se fue de las manos en el sentido de que es más difícil controlarla, yo creo que todavía se pueden tomar medidas de control, ¿verdad? Se pueden tomar medidas de control porque básicamente es una enfermedad de contacto. Y lo principal es esto, las manos. Nosotros tocamos todo. Vas en el bus, vas agarrado del bus, te presto mi celular, agarro el vaso que vos tomaste, me pasas la pluma vos para yo firmar, y si vos tenés conjuntivitis, al tocar yo eso, me voy a tocar yo los ojos, porque uno se toca los ojos siempre, y entonces se me va a transmitir la enfermedad. Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos que hacer todos conscientemente? Primero, no tocarnos los ojos. Segundo, lavarnos las manos bien con agua y jabón. Pero me refiero, no lavárselas nada más antes de comer o después de ir al baño, me refiero a estar sistemáticamente lavándose las manos. Después, ¿qué podemos hacer, digamos, a los diferentes niveles? Vamos al nivel de la familia. Vos tenés conjuntivitis, vos vivís, digamos, con cuatro miembros de tu familia. Entonces, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, no vayas al trabajo, ¿verdad? Porque si no en el trabajo vas a contaminar a más gente. Segundo, tomar las medidas para que en tu casa nadie tenga la enfermedad. ¿Y qué es lo que tenés que hacer? No puedes compartir tus objetos personales, no vas a compartir tu toalla, no vas a compartir nada, que te toque el ojo, tus anteojos, o si tenés, digamos, lentes de contacto, te los vas a quitar, porque es peligroso andar lentes de contacto en ese momento con conjuntivitis. Vas a, si en caso sos mujer, no vas a estar compartiendo tus instrumentos de maquillaje, ¿verdad? Y ser obsesivo con el lavado de manos. Si tu niño tiene conjuntivitis, entonces vos no lo lleves a la escuela, ¿verdad? Porque se la va a transmitir a los otros niños. Entonces, si todos diciéramos eso a nivel de la casa, y después en los centros de trabajo, el que tenga conjuntivitis, de largueto, ¿verdad? Y a lavarse las manos. Pero, güey, vos sabes cómo es, en las oficinas es difícil, pasas una pluma, le tocas la computadora al otro, entonces es preferible, mejor que no lleguen. Es decir, los trabajadores deberían no presentarse a su... No deberían presentar, o ir directo a la unidad de salud, para que le den su constancia, ¿verdad? Porque si no hay gente que va a inventar su constancia, que normalmente te tienen que dar de 5 a 7 días, que es lo que dura la enfermedad, para que vos no contagies a otro. ¿Y cómo se trata esta enfermedad? Esta enfermedad depende, ¿verdad? Esta enfermedad, la que tenemos en el país, puede que sea virus, puede que sea bacteria, puede que esté mezclada las dos. No hay información todavía oficial, pues lo que esperamos es que nos digan, ve, este es el virus tal, que está produciendo la conjuntivitis, o estas son las bacterias tal, que están produciendo la conjuntivitis, y este es el antibiótico, porque la bacteria usa un antibacteriano, entonces este es el antibiótico que le corresponde a esta bacteria, porque esta bacteria es sensible al antibiótico. Entonces, si vos tenés una conjuntivitis que es producida por bacterias, entonces al ponerte el antibiótico, prácticamente en 24 horas, en un día, dos días, vos ya no estás transmitiendo la enfermedad. En cambio, la otra, que es producida por un virus, y que no hay tratamiento, ¿verdad? Porque una gente quiere, andan buscando como loco, cómo echarse antibiótico, no hay que echarse antibiótico, si es viral, no hay que echarse antibiótico, y eso es lo único que tenés que esperar, pues no hay ningún medicamento, digamos, no hay un antiviral para ese caso. Pero hemos tenido toda esa información en los centros de atención médica del país, para que la gente sepa qué tipo de enfermedades está teniendo. No, todavía no se tiene eso. Yo creo que esa es parte del descontrol que hay, pues del descontrol en el sentido de que hay gente que llega a la farmacia desesperada a querer comprar antibióticos, y no hay. Pero para qué vas a usar antibióticos, vas a gastar dinero echándote un medicamento que no es el correcto, además peligroso porque puedes estar haciendo resistencia a otras bacterias, entonces no es necesario hacer eso. Por eso es importante la información y es importante la educación. Y el rector de la salud es el Ministerio de Salud, el que te tiene que decir qué es lo que es. O sea, ni yo, pues yo no sé qué es lo que anda circulando. Yo no sé, o sea, yo sospecho que sea un virus o que sea una bacteria. Pero no es responsabilidad. ¿Cómo puedo yo averiguar un poco? Digamos, ¿cómo puedo yo tener un indicio más clínico? Bueno, ¿cuál es la secreción que tenés? ¿Es cristalina, es transparente o es realmente amarillenta? Así como pus. Entonces, si es amarillento como pus, entonces puedo sospechar de que efectivamente se bacteriana. Pero eso ya son cosas de más que todo de experiencia. ¿Pero no cree usted que es irresponsabilidad de parte de las autoridades de salud no haber brindado esta información a la población? Tiene que brindarse la información. O sea, esa es la obligación del Ministerio de Salud, pues tiene que brindar la información. Es más, te voy a decir una cosa, mira, hagámoslo, nos vamos a ir por lo más bajo posible. Lo más bajo, más bajo. Salario mínimo, 200 Córdobas al día. Si sacas más o menos 6.000 Córdobas, entre 30 días, más o menos te da 200 Córdobas al día. Vos tenés 200 Córdobas. Una persona pasa 7 días enferma. 7 días por 200 Córdobas estás hablando de 1.400 Córdobas. Entonces, son 1.400 Córdobas lo que va a costarle a esa persona esa semana enfermo. Si vos sacas ahora, imagínate, sacamos que hay 70.000, estás hablando de 90 millones de Córdobas. Estás hablando de 3 millones de dólares. Entonces, no es mucho más fácil hacer prevención. Y si no llegaran todos, suponete, pues porque no lo sé, porque hay que hacer una investigación, pero suponete que llegan a la mitad al Minsa, ¿verdad? a los registros de casos oficiales. Entonces, tendría 140.000, entonces estamos hablando de 6 millones de dólares ahorita gastados. Mira, solo por el individuo, perdido, pues solo por el individuo, pero ahora, ¿y cuánto le cuesta al sistema de salud? Echemos las plumas, médicos, enfermeras, luz, agua, esto y lo otro, entonces el costo es altísimo. Posiblemente lo duplicás, estamos hablando hasta de 12 millones de dólares. Entonces, mi pregunta es, ¿no sería más razonable hacer una campaña de prevención? Si tenemos todo, o sea, los nicaragüenses tenemos todo, yo creo que independientemente de que somos difíciles, que no sé qué, si a la gente le das la información bien, o sea, la información en el sentido para que la gente pueda actuar. Mire, no querés tener conjuntivitis, hace esto, esto y esto y esto, no querés perder 1.400 cordos, hace esto y esto y esto, es entrarle a la gente de tal manera que la gente actúe, porque si no, entonces es bien difícil. Pero ante la asociencia del Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer la población? Defenderse, con este tipo de recomendaciones, vos tenés que defenderte, pues no tenés otra alternativa más que defenderte vos con la información, o sea, que se brinda a través de los diferentes medios de comunicación y la información que también tiene que, y está obligado a darlo el Ministerio, el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud es el rector de la salud, o sea, el que tiene que indicarnos qué hacer es el Ministerio de Salud, porque es la autoridad, o sea, para eso está definido el Ministerio de Salud, pues como rector o como el que dirige la salud en este país, pues el resto de médicos tenemos que seguir las normas que dice el Ministerio de Salud, si el Ministerio de Salud dice, miren, esto es viral, señores, es viral y no vamos a dar nada de antibiótico, si nos dicen, esto es bacteriano y el antibiótico que hay que dar es tal, entonces es el antibiótico que vamos a recetar, pero ahorita es muy difícil, por ejemplo, que vos tengas conjuntivitis o te voy a mandar un examen de laboratorio, posiblemente ni te lo vas a ir a hacer, porque vos mismo vas a decir, no es más práctico, dígame mejor el medicamento voy a ir y voy a echarle los ojos, o me echo limón, como dice una gente, a propósito, no hay que echarse limón, lo más es agua de manzanilla, o agua con sal para echarte, nada más, pero hay gente que se está echando limón, y la otra cosa que recordemos, si vos estuvieras con conjuntivitis ahorita, yo a pesar de ser médico, me arderían los ojos, me estuvieran los ojos, ay, ya me va a dar, y me arden los ojos, entonces uno es la tendencia de tocarse los ojos, no hay que evitar tocarse los ojos y lavarse las manos con agua y jabón, si nosotros no lavamos las manos con agua y jabón, evitamos la conjuntivitis, disminuimos un 50% el riesgo de enfermedad respiratoria y un 50% el riesgo de enfermedad diarragica, o sea, solo que en este país sea una campaña permanente, educativa, obsesiva de lavado de manos, aquí estuviéramos ahorrando millones en este país, se pudieran hacer más parques y más lugares para que la gente pueda hacer deporte y para que la gente pueda caminar más con seguridad porque tenemos un problema serio de obesidad en este país. Muchas gracias doctor por compartir esta información con nosotros acá en el programa. Gracias por ver este video, síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias.